Cuando calienta el sol a Santa Flavia Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí En tu peso me lo cura Un delirio que te estregó Cuando calienta el sol a Santa Flavia Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí En tu peso me lo cura Un delirio que te estregó Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol a Santa Flavia Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí En tu peso me lo cura Un delirio que te estregó Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Oh yeah Yeah, yeah, yeah Prendi amici Grazie, e grazie anche al nostro amico L'ho lasciato il regista qua Oh yeah Oh, mira esses Oh